Viajes El Corte Inglés se convertirá en gestor de viajes del Real Club Deportivo Español de Barcelona para las temporadas 22-23, 23-24 y 24-25. Esto es lo que han anunciado las dos entidades en una firma que se hizo en este caso en la sede del Español de Barcelona en la que estuvieron presentes el consejero delegado de la entidad blanqueazul, Mao Yegu, y el director general de viajes corporativos, Indicio de Viajes El Corte Inglés, Juan José Legarreta. Dentro del acuerdo que incluye ventajas específicas para los socios del club, Viajes El Corte Inglés será el responsable de todos los viajes oficiales del primer equipo y el resto de categorías.